Y si me siento inflamadita, la ropa me queda apretada, cosas así, entonces... no sé. Pero bueno, vamos a ver a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esto. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les doy la bienvenida a la nueva temporada de Familia Neurodivergente. El día de hoy ya oficialmente la inauguramos con esta noticia intensa de un video que no pensé que iba a grabar. No me lo imaginaba yo que iba a tener algún día la oportunidad de grabar este video. Pero pues gracias a Dios que estoy en esta situación. Vamos a ver estos clips donde les cuento estas nuevas noticias que inundan mi familia y que nos tomaron a todos por sorpresa. Y pues es algo que quiero compartir con ustedes porque ustedes son mi vida, mi todo. Y ya saben que soy 100% honesta y transparente con ustedes. Y les quiero contar aquí todo lo que ha pasado en estos meses, digamos, que he estado ausente de aquí, de YouTube, ¿verdad? Así que vamos a ver estos clips. ¡Gracias! 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 Ya pasaron unos días desde que me enteré. Este, obviamente ya le dije a mi esposo. Y fue algo como, no sé, es algo raro. Es como que sentimientos encontrados. Porque es como que, ¡ay no! O sea, no lo estábamos planeando. Pero al mismo tiempo siento súper bonito por las dos pérdidas que he tenido seguidas. Y, o sea, siento así como que me da miedo hacerme ilusiones otra vez y que Dios no quiera pasar algo malo. No, tengo sentimientos encontrados porque mis hijos me necesitan tanto. Este, pero también me da la ilusión de tener otro bebé. Yo amo ser mamá. Me encanta. Me encanta la idea de tener otra oportunidad para tener un embarazo súper natural. Para cambiar tantas cosas que hice con mis hijos. Este, siento como que es otra oportunidad para hacerlo todo bien. Darle lo mejor al bebé. Este, corregir muchos errores. Enmendarme. Este, y darle toda la atención. Así como para que vaya bien, se desarrolle bien. Este, nazca, crezca. Este, todo bien. Este, también para que, pues para que mis hijos no estén solos. Yo siempre quise tener una familia grande. Pero también me da miedo el mundo en el que vivimos. Este, son cosas como sentimientos encontrados. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Pero muy feliz. De verdad, estoy muy feliz. Estoy sorprendida, pero estoy muy feliz. La verdad. Entonces, ya es oficial. Ya la noticia está allá afuera. Estamos esperando a nuestro tercer bebé. Con muchas ilusiones. Con muchos miedos. Como les comentaba en los clips. Todo esto viene como una tormenta de emociones por todo lo que he vivido con mis hijos. Por todo lo que les he compartido aquí. Pero también siento que he aprendido tanto. Que he madurado tanto. Que ya sé que cosas les hacen bien. Que cosas les hacen mal. Que creo que es otra oportunidad que me da Dios de hacer las cosas bien. De tener un embarazo sano. De tener un embarazo natural. De cuidarme como debo de cuidarme. De darle todas las oportunidades a este bebé. De que se desarrolle completamente bien. Si Dios lo quiere. Si Dios lo permite. Yo echándole el 150%. Y Dios que ponga lo demás. Para que se pueda completar este bebé perfecto. Y echarle muchas ganas desde el principio. Corregir todos los errores que hice con mi hijo. Con mi hija. Creo que es una nueva oportunidad para sanarme. Yo como mamá. Que cargo con tanta culpa. Como muchas mamás de niños autistas. Que me siguen. Que yo sé que he platicado con ustedes. Y que todas me dicen que cargan con mucha culpa. Por decisiones que han tomado. Por no intervenir temprano con sus niños. Por cosas que nosotras nos llenamos de culpa. ¿Verdad? Y creo que es una oportunidad para sanarme. Para perdonarme. Para corregir esos errores con mi próximo bebé. Y obviamente sin quitar el dedo del renglón de mis otros dos hijos. Creo que el tiempo de Dios de verdad que es perfecto. Yo como saben tuve dos pérdidas. Este es mi bebé arco iris. Entonces estoy muy feliz. Muy ilusionada por eso. Estoy muy esperanzada. Pero también como con miedo. ¿Verdad? De que algo pase. De que no sé. Que algo que esté fuera de mi alcance suceda. Y otra vez enfrentar otra pérdida. Que Dios no lo quiera. De verdad. Es algo que también me da miedo. Pero es algo que tengo que enfrentar. Porque así somos las mamás. ¿Verdad? Hay cosas que nos dan miedo. Pero tenemos que enfrentarlas. Y de verdad que estoy muy agradecida. Y lo veo más como una oportunidad de cerrar este círculo de todo el aprendizaje que he tenido. Y de todo lo que les he compartido aquí en mis videos. Todo lo que ha sido acerca de todo lo que hemos vivido juntos con mi hijo. Creo que es el momento de ponerlo en práctica desde el principio con un nuevo bebé. Y claro que todo ese contenido lo van a tener aquí en mi canal. En esta nueva faceta. Donde les voy a contar qué vitaminas estoy tomando. Qué alimentos estoy consumiendo. Cómo me estoy cuidando. Obviamente como pueden ver. Dejé de pintarme el cabello. Hay cosas allá afuera que son naturales. Como la jena. Que pinta el cabello rojo. Vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ver. A ver si nos animamos o no nos animamos. O si vuelvo a tener el cabello café. Para dejar ya los tóxicos. No sé. Vamos a explorar muchas cosas nuevas. Y para darles también esperanza. De que si tu mamá tienes un bebé autista. Y te da miedo. Pero aún quisieras tener otro bebé. Demostrarte que hay cosas que podemos hacer. Para darles a nuestros bebés. Es como el mejor principio. ¿Verdad? Y vamos a vivir todo esto juntas de la mano. Con muchas investigaciones. Sobre técnicas naturales. Y cosas para evitar químicos. O lo que sea. También cambié mi shampoo. Por algo más natural. Y todas esas cosas. Las van a ver aquí en esta nueva temporada. Y va a ser un camino que vamos a recorrer juntos. Y estoy muy, muy feliz. Y muy animada. Porque yo sé que hay muchas mamás que lo necesitan. Y también vamos a hablar acerca de las decisiones de tener un bebé después del autismo. Cosas de este tipo. Cosas de familia y todo. Y la verdad es que estoy muy emocionada. Sé que nos va a ir muy bien en esta nueva temporada. Estoy muy esperanzada de recorrer este camino con ustedes. Y así ligeramente les cuento que tengo 10 semanas de gestación. Vamos a hablar acerca de doctores. De citas. Y de todas esas cosas que también son importantes aquí en Estados Unidos. De cómo balancear este ok. Cómo no dejo que el sistema me domine. Hablar de todas estas intervenciones que a veces no son tan necesarias. Cómo defender tu posición. Cómo hablar con tu doctor y decirle lo que piensas y así. Y entonces yo sé que vamos a aprender muchísimas cosas. Les enseño la pancita. Ahí va. Porque ya tengo pancita. Oigan. Yo siempre hago panza bien rápido. Aquí podemos observar la pequeña panza. Es una pancita chiquita. Pero los pantalones ya no me quedan. Me tuve que comprar pantalones de maternidad. Y aquí la tenemos. Entonces vamos a platicar acerca de muchas cosas. Todo lo que tiene que ver con el embarazo. Y todas las maneras de tener un embarazo sano, natural. Y pues agarrados de la mano de Dios. Esperando que todo nos vaya muy bien. Las quiero muchísimo. Gracias por ser parte de este viaje. Gracias por sus buenos deseos. Que yo sé que me van a dar. Y estoy muy muy emocionada. Y muchas gracias por ser parte de esto. Así que no se olviden. En el próximo video vamos a hablar acerca de los primeros ultrasonidos que tuve de mi bebé. Para que lo vean. Y les voy a contar todos los detalles. Nos vemos en el próximo video. Bye.